Estábamos olvidados y de golpe aparecieron ellos, apareció Villaluro y bueno, significó mucho. Creo que no se lo puede describir de una manera concisa, pero significó mucho. Acá en esta zona rural hay personas que no tienen, digamos, suficiente dinero para poder comprar útiles a sus hijos para que puedan estudiar. A nosotros fue una bendición conocerlos, un milagro tenerlos como padrinos. Desde empezar por sillas hasta conseguirnos útiles para los chicos, material didáctico, hasta lo último que hicieron fue la remodelación del jardín. También nos ayudan con la familia en todo lo que necesiten, lo que es calzado, indumentaria y otras cosas, con las computadoras, alimentos. Uno se siente acompañado, uno siente que no está solo, que puede recurrir a personas que lo están apoyando en todo lo que concierne a que el alumno tenga todo lo necesario para aprender. El problema que tiene hoy en día la organización es no poder contar con una sede propia. No nos permite responder a todos aquellos donantes o colaboradores que quieren destinar sus donaciones a las escuelas que nosotros apadrinamos. No pueden estar deambulando de un lugar para otro. Tienen que tener un lugar cómodo. Necesitan tener un lugar cómodo donde trabajar. Tener una sede propia nos permitiría lograr una identidad como grupo voluntario y poder permanecer y perdurar en el tiempo. Es poder contar con un espacio donde se pueda planificar con el tiempo. Es decir, hoy realizamos un evento, mañana hacemos el embalaje de donaciones. Las organizaciones no crecen por sí solas, sino que crecen con el apoyo de muchas personas que aportan su grano de arena desde atrás. Tener una sede nos permite crecer, nos permite aumentar la cantidad de voluntarios que puedan colaborar con la causa y a su vez colaborar con más cantidad de chicos. Colaborando con esta campaña, ayudás a que Villa Duro Solidario tenga su sede. Permitiendo así que la ayuda llegue a muchos más chicos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!